Chiapas. Guión el helicóptero en el que viajaba el gobernador Manuel Velasco Coelho registró una falla, por lo que aterrizó de emergencia, informaron fuentes oficiales. La aeronave BEI-12 con matrícula 90 TGZ reportó pérdida de aceite hidráulico, por lo que el piloto descendió en una sana aún no precisada, informó Enoque Hernández Cruz, jefe de gabinete de Chiapas, en un reporte oficial. De acuerdo con Reforma, Velasco Coelho iniciaba una gira de trabajo hacia los municipios de Simojovel y Pueblo Nuevo Solistaucán, cuando se activó un sensor de la aeronave. Tras una revisión, el helicóptero regresó, con el gobernador a bordo, al hangar del gobierno del estado en Tuxtla Gutiérrez. Después del incidente, Velasco y su equipo de trabajo abordaron otro helicóptero para continuar con sus actividades. Información de Politico.mx